Muy buenas noches, mi nombre es Nathalie Ciepe de Urgel, soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, cursando la materia de Administración Pública dictada por la licenciada Rosalía Arandia. En esta denuncia voy a hablar un poco sobre la nueva Constitución Política del Estado. ¿Qué es? La nueva Constitución Política del Estado es una norma fundamental que regula nuestras bases y demás leyes o decretos, ya sea reglamento o toda clase de norma establecida en el territorio boliviano, donde toda persona habitante sin discriminación está sujeto a obedecerla. La nueva Constitución Política del Estado son las reglas del juego en una sociedad, ya que ésta establece los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros vivientes o habitantes en este país. En la estructura del Estado de Bolivia tenemos cuatro órganos fundamentales. El primero sería el órgano legislativo, ya que el órgano o la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y éstos tienen la facultad de aprobar o sancionar leyes y normas que rigen en todo el territorio boliviano. Éstos se encuentran en la nueva Constitución Política del Estado en el artículo 145. También el segundo órgano sería el órgano ejecutivo, ya que está compuesto por el presidente de Estado, vicepresidente, los ministros, las ministras y los apodados viceministros. Éstos son los que ayudan a prosperar a la Bolivia. Éstos se encuentran en el artículo 165 de la Constitución Política del Estado. El tercer órgano sería el órgano judicial, ya que es el órgano judicial y tribunal constitucional plurinacional. Éste tiene la potestad de impartir justicia y emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, interculturalidad, servicio, equidad y a la sociedad se le da más que todo las garantías para tener una ley, leyes que rigen en el territorio. Éstos se dan en el artículo 178 de la Constitución Política del Estado. Y por último, tendríamos el órgano electoral. Éste es el Tribunal Supremo Electoral. Es la máxima autoridad para ya sea las elecciones nacionales o departamentales municipales. Éstos se dan los juzgados electorales, los jurados de mesa de sufragio y todos los notarios electorales. Éstos se encuentran en la Constitución Política del Estado en el artículo 206. ¿Cómo es nuestro estado? En el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, dice que Bolivia se considera un estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, independiente, libre, soberano, con interculturalidad, descentralizado y con autonomía. También tiene pluralismo y pluralidad política, económica, lingüística dentro de todo proceso integrado del país. Y en el artículo 3 señala que Bolivia está conformado por bolivianas y bolivianos y todas naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y comunidades interculturales, así también como afro bolivianos. Esto quiere decir que todas las bolivianas y bolivianos están conformados en el territorio de Bolivia sin distinciones ni discriminaciones, tampoco exclusiones. También les voy a hablar un poco sobre la supremacía de la Constitución Política del Estado de Bolivia. En la base de los tratados internacionales vienen dentro de las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas, la legislación autonómica. Y dentro también de los tratados nacionales vienen los decretos, los reglamentos y demás resoluciones emanadas en los órganos ejecutivos correspondientes. También vamos a dar a conocer cuáles son nuestros principios constitucionales, cuáles son los principales. Los principios son la base u origen de la razón de la fundamentación de la Constitución Política del Estado. En el capítulo segundo se haya establecido cuatro valores éticos morales en la Constitución Política del Estado de Bolivia y en todo el territorio nacional origen. Esto se da para nuestra sociedad plural. Estos cuatro principios serían Amakeya, Amayuya, Amazúa, que serían no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón y Suma Kamaña, que sería el vivir bien. También tenemos eso, sería por parte del Quechua. En el Guaraní tendríamos que sería el Ñandereco, que sería una vida armoniosa, el Ocavi, una vida buena, y el Ibi Mararei, una tierra sin males. También les voy a hablar un poco sobre cuáles son nuestros valores constitucionales. Estos se encuentran en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Dice que los valores constitucionales son el respeto, la armonía, el equilibrio, la libertad, la inclusión, la complementariedad, la reciprocidad, igualdad de oportunidades, bienestar social, bienestar común, género de participación, igualdad de oportunidades, bienes sociales para vivir bien, transparencia, equidad, inclusión, reciprocidad, igualdad, distribución de recursos, responsabilidad, bienes sociales para vivir bien, establecidos en él, la dignidad, la oportunidad, respeto, la justicia social y la distribución de bienes común. Bueno, esta fue mi participación hablando de la nueva Constitución Política del Estado y cómo está conformada, estos serían los niveles de cómo está conformada los niveles principales. Me despido, muchas gracias.